Y a José, sí señoras y señores, están cada día mejor y cada día sorprenden y cada día se convencen que también quieren ser parte de la etapa final de esta competencia. Amigos, muy buenas noches. ¿Nos vamos? ¡Vámonos! ¡Música Maestro! En Aquí se Baila 2, María José Campos y Emilio Rubilar, rumba. ¡Ay, ay, ay! Así nomás. Así, tranquilo, sexy, muy especial. La presentación del señor Rubilar y María José Campos aquí en esta segunda temporada de Aquí se Baila. Talento versus fama. Estamos viviendo todo esto a través de las pantallas de Canal 13 y volvemos a agradecerles a ustedes, a cada uno de ustedes, que cada noche han continuado junto a nosotros. Es por eso que también queremos que recuerdes que puedes ganar 300 mil pesos a través del 5556. Escriba la palabra Baila y ya te puedes hacer acreedor de esa suma de dinero. No lo olvides. Baila al 5556. Nuestro jurado está escribiendo, está atentamente determinando la calificación de esta pareja. Pero nosotros le entregamos el gran aplauso que se merecen al señor Rubilar y, cómo no, a María José Campos. Bienvenidos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, Sergio. Gracias. Bien, Sergio. Gracias. Qué intenso todo lo que estamos pasando. Qué bonito verte, verlos. Pero también, inevitablemente, al igual que tantos, nos conectamos con tu figura de hace ya un poquito más, o un poquito menos de 20 años. Estamos tan contentos de volver a verte. Pero hemos hablado un poco de ti y de lo que fue esa historia. ¿Cómo ves hoy día, María José, a esa lejana porotito verde? ¿Cómo te conectas con ella? ¿Qué recuerdos? ¿Qué cosas traes de ella? ¿Qué cosas se mantienen en ti? Sí. Nada, recuerdos hermosos que voy a atesorar por siempre en mi corazón. Viví, tuve la suerte. En ese momento encontraba que era malo estar en una productora, grabar en Chile Films. Yo quería tener contacto con gente de la tele, quería conocer a gente. Y estábamos en una isla. Hoy miro para atrás y creo que eso no fue más que positivo, porque eso sirvió para que se generara ese ambiente tan familiar y de tanta intimidad. Lejos de lo que se podría pensar de Morandé, era muy buena onda lo que se respiraba adentro. No habían gritos, no había presión, era pura amistad. Un gran elenco, grandes compañeros y un momento muy importante de tu historia. ¿Qué pasa cuando el público te vuelve a encontrar en Aquí se Baila? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo conectamos estos dos mundos? Nada, he recibido solo buena energía, he recibido mucho cariño, tanto que me he llegado a sorprender. A veces el tiempo pasa rápido y uno cree, ah bueno, ya la gente no se acuerda. Igualmente cuando salgo a la calle siempre estoy como, ah mírala porotito. Y hay un piropo que me encanta. Oye, está ahí igual. Pero bueno, nada, lo disfruté mucho y hoy día también estoy disfrutando a pesar de lo intenso y rápido y corto que es. Estoy tratando de absorber lo que más puedo. Si usted me lo permite, señor Rubilar. Sí, por favor. Me gustaría decirle al señorita que la acompaña que yo creo que ella hoy está mucho mejor. Ah, muchas gracias. No solo está igual. Muchas gracias a ambos y escuchamos de inmediato las impresiones de nuestra presidenta Karen Connolly. Muchas gracias, Sergio. Me encantó el manejo de la dinámica de este pareja. Me encontré muy, muy bien y muy, muy dominado. Bueno, bonito, duosensual. Me gustó el vestuario de la señorita María José. Y no sé si era el mismo vestuario del otro día, Emilio, pero parecido. Es similar, que es muy tradicional del ballroom. Es como mi compañía, que ya sacamos siempre los buzos negros ya para los hombres. No me gustó el peinado, María José. Encontré que ya... No, no, habría que penarse un poquito más. Me encanta la madurez de los concursantes, Sergio. Mira, qué punto más especial. Me gusta que saben responder bien, con un lenguaje adecuado. Me gustó mucho eso. Y me gustó mucho su rumba también. Mi nota es secreta. La nota secreta de nuestra presidenta de Aquí se Baila 2. Escuchamos al señor Neylas Cátinas. Hola, María José. Hola, Emilio. Hola, Neylas. Muchas gracias por representar también Ballroom en este programa, porque igual se bailan mucho, muchas cosas adagio, mucho contemporáneo y poco ballroom. Y de verdad que muchas gracias por eso. Y esto es, para mí, era mucho más sensual que las presentaciones anteriores sin sacarse la ropa, sin hacer unos movimientos extrasensuales. Esto sí que era sensualidad, porque tenían mucha conexión entre ustedes. Y esto es la sensualidad que uno quiere ver. Para mejorar, Emilio, baja tus hombros, porque cuando usas tu cuerpo, tus hombros se relajan y se suban. Y esto se ve en Ballroom normalmente, no utilizamos. Y María José, estira un poquito más rápido las rodillas, porque el ritmo, rumba es un ritmo lento, pero igual el ritmo es muy marcado. Así como dos, tres, cuatro, tiene que ser muy rápido estirada las piernas, no perdiendo la flexibilidad en la cadera. Y hoy tenías mucho más que en cha-cha-cha. Así que en esto ya trabajaste bastante bien. Me faltó un poquito clímax. Rumba es un ritmo muy tranquilo, sensual, pero muy tranquilo. Ahí un lift siempre se agradece, porque hasta las parejas solo que bailan Ballroom, cuando hacen un show, siempre ponen un lift para hacer un poquito más espectacular la coreografía. En esto tienen que también pensar en la próxima. Pero me gustó, les tengo un 7. 7 puntos, ah, mira, Neylas ha regresado con los 7, que es una gran calificación para el maestro del Ballroom Internacional. Escuchamos de inmediato las palabras de Francisca García Huidobro. La premisa de esta temporada es talento versus la fama. Esa es la pregunta. Uno pensaría que el talento nunca se pierde. Desgraciadamente la fama tampoco. Uno quisiera irse a sus cuarteles de invierno y uno jura que porque salió de la televisión abierta uno ya no, ya... Pues no. Es una cadena perpetua, señorita Campos, alias Porotito Verde. Yo también empecé hace un par de años y dije... ¡Ey! ¡Estoy fuera de la tele! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Pues no. No caduca. Siempre hay un hueón que te reconoce. Sí, es verdad. Exacto. María José, estás con uno de los mejores bailarines que yo haya visto en la temporada anterior y en esta. Yo creo que en el modo espejo, cuando ustedes empiezan a bailar, tú tienes que copiar lo que está haciendo él. En la primera postura él está completamente y tú estás atrás como tratando de pasar piolas, cuando en realidad la figura del programa eres tú. No trates de ubicar tus pies, si no quedan como, como dice la maestra, son espagatos o algo, pero no vamos a cambiar el piso porque el señor Merino no va a poner un peso para cambiar aquello. No, no va a ocurrir. Tienes un... Ahí puse. Tienes el mejor compañero. Me faltó mucho clímax en esta coreografía. Hay un momento en el que tiene que pasar... Tiene que pasar algo como así. No sé si... Pero algo. Algo tiene que ocurrir ahí. Lo que pasa es que uno aquí, señor Lagos, tiene que buscar las palabras con pinza porque generación de cristal no se puede ofender a nadie. Vaya, yo llevo una hueva y sale una... Tiramos un Daniel Vilche sobre la mesa y nos vamos todos para la casa. Y yo creo que me lo paso espantando las funas, pero como pisteando como una campeona, haciendo las cintas de gorocito. Eso es, María José empieza a disfrutarlo porque bien lo haces. Muy bien lo haces. Entonces no estés tan preocupada porque me haces a mí preocuparme cuando en realidad lo que yo debería como jurado es disfrutarlo. Y dígale a vestuario, por favor, no sé, que le pongan un gilet rojo. Digo, para que creamos que hicieron algo por usted. Bueno, lo voy a decir de tu parte. La verdad es que parece que él ha echado el vestuario de su casa. Bueno, yo también traigo el vestuario de mi casa, así que la pobreza es generalizada. Veo que ya no hay murallas, no hay cama, no hay lámparas, no hay ni una hueva. Así que creo que nos estamos... Todo es culpa del señor Lagos. Bueno, bueno. Y su programa... ¿Les digo que no es el jurado? No, 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 no. ¿Les digo que no es el jurado? El Beduino tiene la culpa. ¿Les digo? Muy bien, señoras y señores. No, no, pero si no he puesto mi nota. Ah, no he puesto mi nota, perdón. Me puedo tomar todo el tiempo el mundo, después usted termina su escenografía ahí al frente. Les voy tirando a goteo informaciones del próximo programa y usted no se va a meter porque usted no trabaja ahí. Y tú, maestro, tampoco, porque tampoco trabaja ahí. Basta. Leila, tal vez. Estoy aburrida. En este programa la llevo yo. Yo digo la cual que quiero cuando quiero. Bueno, bien, ¿eh? Eso. Mi nota para usted esta noche... Es un 8. 8 puntos, tenemos 15 parciales. El abrazo es grande. Muchísimas gracias, amigos, por esa fantástica presentación. Y nosotros, después de todo lo dicho, nos vamos a revisar la tabla parcial de posiciones hasta el minuto.